Este es un ejercicio para poder encontrarme ¿Cuántas veces tengo que recurrir a estos versos? Vicios que abandoné, encerrados en un castor Nunca me hicieron más feliz, jamás me dieron algo Más que esa simple satisfacción de sentir algo Soy que hace años decir adiós, volveré a casar Y te extraño mirando en frente a una pantalla Nada me hizo más feliz que tomar otra casa Volte a la página, se yo mirar con la ventana Seca tus lágrimas, verlas tú respirar Las mentiras, las promesas y las despedidas Como signos perfectos de que aún estás con vida Una y otra vez acariciamos estas tardes Con los ojos vendados, sin saber que había de aquí Azul que océanos decir adiós, volveré a casar Y te extraño mirando en frente a una pantalla Nada me hizo más feliz que tomar otra casa Volte a la página, se yo mirar con la ventana Y te extraño mirando en frente a una pantalla Que aún casi me hizo más feliz que tomar otra casa Y te extraño mirando en frente a una pantalla ¡Gracias! ¡Gracias!